Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ya que han comenzado a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de seis hombres, la mitad de ellos hispanos, tristemente, que pues se dieron a sus presiones, a sus pasiones, y resulta ser que estos hombres empezaron a textear con la que ellos consideraban, eran chicas, ¿no? O sea, unas muchachitas según ellos. Y ellos dijeron, pues nos vamos a sacar la lotería, ¿no? Vamos a conseguirnos esta carnita fresca. Y pues ellos hicieron pacto con estas chamaquitas para poderse, para poderse encontrar. La idea de ellos era pasar una jornada amena, pues comerse las pollitas, ¿no? Las niñas, ellas fueron suficientemente, bueno, las niñas entre comillas, fueron suficientemente ágiles, audaces, como para decirle a ellos que tenían 13, 14, 15, 16 años. Y aún así a los tipos no les importó. Resulta ser que los individuos hicieron cita con ellas, fueron a verse, y pues les digo, su gran sorpresa fue que cuando llegaron al sitio indicado, bueno, me imagino que iban bien olorosos, bien perfumados, iban bien cambiaditos. La sorpresa fue que cuando llegaron al sitio indicado, en lugar de toparse con las niñas, las chamaquitas que esperaban, pues se toparon con unidades así como estas, ¿no? Pero de aquí salieron oficiales de policía. Y estos oficiales de policía, detectives, lo que hicieron fue arrestar estos individuos y los acusaron de intento de tener sexo con menores de edad, explotación sexual infantil, y en algunos casos también hasta distribución de pornografía infantil, porque muy graciosos se pusieron a mandar fotos de sus partes, ¿no? O sea, hay hombres que se creen que son muy machos, ¿no? Y se pusieron a mandar fotografías de sus partes íntimas y a pedir fotografía, y bueno, en ese transcurso cometieron el error de compartir imágenes pornográficas de menores, así es que ese es un cargo adicional que todavía es más grave. Y estos hombres, los seis fueron encarcelados, la mayoría de ellos son del lado del condado de Cobb y de Cherokee, pero todos viven en Georgia, y tres de ellos son hispanos, hay dos jóvenes de uno a 24 y uno a 21 años, y hay un hombre ya mayorcito que tiene 45 años, y a pesar de eso, pues, él quería una chamaquita, que haría una niña de 14 añitos para él, o sea, le llevaba por 30 años a la chamaquita que le quería comer el ingrato. Pero así son las cosas, y este hombre ya está, ya está a tres las rejas, acusado de múltiples cargos graves, y pues le espera un largo problema legal. La pregunta del millón es, ¿por qué habiendo tantas mujeres en este mundo, que tal vez están deseosas de un buen hombre, un hombre que, pues, que les dé amor, que las cuide, que las saque adelante, ¿por qué fijarse en una menor de edad? ¿por qué fijarse en una niña? O sea, si tanto insisten en buscar una pareja en las redes sociales, se deberían de ser un poco más inteligentes, como incluso para pedirles, pues, mira, muéstrame que tú realmente eres una mayor de edad, porque si desde el momento que te dice esta niña, dice que niña, tengo 13 años, que toca dejarla, que toca dejarla, ¿no? Y si te dice que tiene 14, 15 años, bueno, aquí en Georgia la ley permite hasta 17 años para tener una relación íntima. Así es que no sabemos qué va a pasar con estos muchachos, con estos señores, pero sí tienen un serio problema legal, y pues, bueno, vamos a ver cómo salen de esta. Cuídense mucho, mi gente, este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí. Hasta la próxima. Por favor, compartan este video y déjenle saber a sus amigos y familiares que las redes sociales están plagadas de detectives, de policías, de investigadores, haciéndose pasar por niñas, por menores de edad para ver cuántos pedófilos caen. Y bien hecho. Tienen que limpiar poco a poco, tratar de limpiar poco a poco las redes sociales, el internet está lleno de pederastas, de pedófilos, y hay que limpiarlo. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí.